Si esto no lo hace, que al principio es una tontería. Si quiere, hace tu puerta. Y tú antes, oye, ya te va a ganar. Toda esta parte. Míjate, nada más. Ahora, ¿qué? ¿Qué va a hacer? No, no, no. Ahora, pues, ahora. Pero antes. Según entra, eh. Según entra. No, 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 no.